¡Ah, hola, Giorgio, Giorgio! ¿Qué crees? Hoy no tendré quien me ayude en la cocina. ¿Tú podrías? ¡Ya está! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Mi nuevo postre, el helado ñoqui, para ti, Giorgio. Considéralo la presea del mono servicial. Mi agradecimiento por un trabajo bien hecho. ¡Oh! El horno que esponjaba cosas era aún más increíble que la misma olla. ¡Oh! Pero qué suerte tengo. Si a Sally Tecio le gusta mi comida, estoy seguro que recomendará este restaurante. ¡Deseame suerte! ¡Oh! ¡Por mi abuela! ¡¿Qué es lo que has hecho?! ¡No puedo servir pasta con un mono sentado en ella! Al menos todavía me queda esta porción de espagueti. Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más. ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya. Parece que las cucharas no se esponjan. Esta ensalada no tiene tomates cherry. ¡Usted me prometió tomates cherry! Bueno, yo... ¡No, señora! ¡Espere! ¡No haga eso! ¡Espere! ¡Esto no me gustó nada! Pero huele bien. Tenía razón. Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían. ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? ¡Oh! Es que el mono fue quien cocinó. ¡Oh! ¡Rico! Pero sí dijo que no le gustaba. Si usted lo hizo, no. Pero para un mono... ¡Oh! ¡Quiero la receta! Bueno... Olvídelo, la tengo. El chef Bisguetti no le gritó a Jorge, pero insistió en que levantara ese desorden. ¡Por suerte tienes cuatro manos! ¡Puedes hacer todo doblemente rápido! Quisiera saber cómo escogiste los ingredientes. ¡Espárragos! Los bats verdes se hicieron esponjosos. ¿Un huevo cocido? Pero el huevo no se veía nada esponjoso. Los huevos no se esponjan. Se hacen más duros. ¡Demasiado queso! Y el queso se funde. La cocina parecía no tener reglas. ¡Ya terminé! Me prometió galletas. Oiga, esto estaba delicioso. ¿Qué platillo es? ¡Ravioli de emergencia y albóndigas! ¡Cuatro estrellas y otra estrella para las albóndigas! Y también le daré una estrella a su mono. ¡Soy generosa! ¡Galletas recién hechas, como se lo prometí! ¿Cómo pudo convertir eso en esto? Tal vez las cocinas no son mágicas. Tal vez sus cocineros son mágicos. ¡Gñoki! ¿Cómo le haces para perder todos los moños, eh? ¡Meow! 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 ¡Gracias!